Yo podría vivir sin ser nada especial, siendo solo uno más, divagando en el tiempo. Más no puedo vivir de tu abrazo virtual, de esos besos que vienen y van volando al viento. Yo ya puedo vivir con un trozo de pan, una pizca de sal y un vasito de tinto. Más no puedo vivir si no es cerca de ti para hacerte feliz, aunque fuera en el limbo. Solo amándote volveré a estar de pie y recuperaré esta vida que no, no viví por el ansia. Solo amándote volveré a tener fe en aquel hombre de bien que gritó la verdad y guardó la esperanza. Solo amándote, esperando la mañana y que pueda abrazarte otra vez, corazón, sin metros de distancia. Solo amándote volveré a tener fe en aquel hombre de bien que no, no viví por el tiempo. Y hoy ya puedo vivir sin el ego bestial de ese artista que ya, ya no busca la gloria. Más no puedo vivir sin tu amor celestial, tu cariño global, tu preciosa memoria. Solo amándote volveré a tener fe en aquel hombre de bien que gritó la verdad y guardó la esperanza. Solo amándote volveré a tener fe en aquel hombre de bien que no, no viví por el tiempo. Solo amándote volveré a tener fe en aquel hombre de bien que no, no viví por el tiempo.